La democracia mexicana no vive sus mejores momentos, ni tampoco podemos decir que tenga buenos augurios. Tenemos encima, enfrente, la elección de más de 3.000 candidatos que participarán en las elecciones federales, estatales, municipales, de congresos de estados en el próximo año. Y hoy las instituciones encargadas de velar, de vigilar los procesos electorales viven en el desprestigio. Ahí está el Tribunal Federal Electoral, el Instituto Nacional de las Elecciones y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Esta última en la boca de todo el mundo. ¿Por qué? Porque los partidos políticos que controlan el sistema democrático mexicano utilizaron a la Procuraduría General de la República para destituir al titular de la FEPADE, el señor Santiago Nieto. Y esto produjo muchos dimes y diretes que lo único que hacen es debilitar a las instituciones. Ya de por sí, muy debilitadas, muy desprestigiadas. ¿Quién tiene la culpa? No la tiene nadie. Hay responsables de esas instituciones que han hecho mal su trabajo, que se han olvidado del bienestar común, se han olvidado de la participación ciudadana y se han dedicado a defender sus intereses o de los partidos políticos que representan. Necesitamos un INE renovado, un Tribunal Fiscal justo y una FEPADE que genere confianza, que le creamos los mexicanos. De otra suerte llegaremos el próximo año a unas elecciones cuestionadas, en duda y que no nos den certeza ni al país, ni al gobierno, ni a los mexicanos. Ese es el gran dilema y ese es el gran desafío de este momento. Abelardo Martín, al momento. Abelardo Martín, al momento.